Que Dios os bendiga mucho. ¿Cuántos están gozando en este culto? Levanta tu mano. De un fuerte aleluya, cuántos pocos. ¿No estáis gozando? Levanta tu mano y digla a Dios. Hoy va a ser un culto de bendición como lo está siendo. Lo creemos por fe. Mira, este culto va a ser especial. Porque el Señor va a hablar a muchas almas por medio de los hermanos. A mí me gustaría hablar de algo de lo que yo mismo he pasado. De algo que Dios mismo me pudo dar. Y es algo, hermanos, que a todos nos ha pasado. Incluso a personajes de la Biblia que han pasado por esto que yo te voy a decir. El silencio de Jehová. Muchas veces en nuestras vidas todo nos va bien. Tenemos dinero, tenemos salud. Jesús, no nos hace falta nada. Y quiero contarte una historia que sé que te va a hacer bien. Dice la palabra en el libro de Job que el Señor lo bendijo en todo porque trabajaba con sus manos. Trabaja con tus manos. Que sea todo limpio en el nombre del Señor y el Señor te bendecirá. Dice la palabra de Dios que Job tenía muchísimos animales, muchísimo ganado. Tenía 10 hijos y muchísimos siervos. Pero no sé qué pasa que dice la Biblia que unos días... Job se arruinó. Vino Satanás que Jehová Dios lo reprenda. Y lo arruinó. Y lo arruinó. Sus hijos murieron. Perdió todo el ganado. Perdió el dinero. Perdió toda la economía. Y encima le viene una enfermedad. Y ahora Job se queda pambado y dice... ¿Qué pasa? Señor, ¿por qué no me respondes? Y dice en el versículo 13, en el texto 13, dice... Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría racional con él. ¿Por qué dice esto Job? Yo quiero hablar con el Todopoderoso. ¿Por qué dice yo quiero hablar? Porque Job había entendido que el Señor en un momento de su vida había guardado silencio. La bendición de Jehová se había cortado sin tener por qué. La bendición de Jehová se había cortado en su vida. Y el silencio de Dios azotó su vida. Y se pasan muchísimos textos. Muchísimos. Y Job sigue adorando al Señor. Sigue quejándose. Porque él entiende que a un padre se le puede dar quejas. Quejas al padre. No pasa nada. Pero dentro de la presencia. Nunca fuera. Y Job empieza a pedirle a Jehová. Y le dice, Señor, quiero hablar contigo. Y Jehová no le responde. Y se pasan muchísimos textos y Job le pregunta. Y Job le pide. Y el Señor sigue sin hablarle. Pero pasa muchos textos. Más de 20 textos. Y dice la palabra de Jehová. Perdonad hermanos. Aquí está. Y dice la palabra de Jehová. Y Jehová responde a Job. ¿Saben por qué Jehová responde a Job? Porque Job sabía cómo pedirle al Señor. Job en ningún momento se rindió. Job se pasa más de 20 capítulos tirándome el manto. Diciendo, respóndame. Respóndame. Si es que tú tienes algo para mí. No quiero silencio. Quiero que me respondas. Y Job le pregunta. Y Job le pide. Y Jehová en un momento le dice. Y Jehová responde a Job. Quiero decirte algo. Sigue tirando del manto. Sigue preguntándole que no pasa nada. Sigue pidiendo en el momento del silencio. Que Jehová vendrá y te dirá. Todo lo que te tenga que decir. Y Jehová se le representa. Le dice Job. ¿Dónde estabas cuando puse cimientos a la tierra? ¿Quién sostiene los cimientos? ¿Quién hace caer lluvia sobre la tierra herida? Job. ¿Quién da fuerzas al caballo? Job. ¿Quién da sabiduría al caballo para casarte como una langosta? Lo que Dios le está diciendo. Job. Yo tengo el poder de la tierra. Yo tengo el control de la lluvia. Yo tengo el control de los animales. Job. ¿Cómo no voy a tener el control de tu vida? ¿Cómo no va a tener Dios el control de su vida? Dios tiene el control de tu vida. Pero no puede ser como su mujer. Que en el momento de silencio le dice. Marirte a tu Dios y muérete. Esa mujer no recibió nada. Pero dice la palabra de Dios. Y quitó a Jehová la prisión de Job. ¿Sabes por qué? Porque él tiene el control del universo. Él tiene el control de los animales. Lo dice la Biblia. ¿Cómo no va a tener el control de tu vida? No te preocupes en el silencio de Jehová. Espera. En el silencio de Jehová. Pide. Y te prometo desde aquí que Jehová te hablará. Amén. Mis hijos. Les hacen falta cosas. Y yo como padre. Antes de que me lo pidan. Yo se lo compro. Les hacen falta las zapipillas. Y ahí tienen a su madre. Pero hay momentos que los niños están jugando. Y apenas los veo. Y vienen mis hijos. Y me empiezan a tirar de la camisa. Me dicen. Papa. Papa. Y yo les miro y les escucho. Y me dicen. Pero papa. Es que no me escuchas. Y yo les dejo ahí. Que sigan tirando. Y cuando llevo un tiempo tirando. Les cojo a mis hijos. Y me dicen. Es que no me escuchabas. Yo digo. Si te escuchaba. Pero pasas tanto tiempo jugando. Que el tiempo que te he tenido aquí. Me lo he gozado. Hijo. Y hoy te digo que de aquí. Hay a veces. Y hoy te digo que de aquí. Hay a veces. Que pedimos a Jehová. Sigue tirando del manto. Sigue tirando para los niños. Y Dios te dirá. ¿Qué tal te falta, hijo? Y tú le dirás. Señor. No me escuchabas. Es el que te va a decir. Yo te escuchaba y te veía. Pero pasas tanto tiempo en tus cosas cotidianas. Que te quiero caer en un rato. Para eso ya es libre. Sigue pidiendo. Y lo va. Sigue pidiendo. Sigue pidiendo. Por eso ya mis hijos lo dejo un rato. Le digo. Hijo. ¿En qué pasas tanto tiempo? ¿Qué zapatillas quieres? Y el Señor te dice. Pasas tanto tiempo en tus cosas. ¿Qué necesitas? ¿Se te ha robado tu vida? Yo te he comprado a pérdida de sangre. ¿Qué necesitas? Tu patrimonio. Yo voy a estar contigo. ¿Qué necesitas? Tu economía. Yo lo voy a bendecir. Porque yo soy tu padre. Venga. Te dejo con este texto. Dijo el Señor. El que me busca. Me halla. Y el que pide. Recibe. ¿Sabes qué decía yo? Digo. Señor. ¿Cómo que pide? ¿Es que no sabes que a veces estamos rotos? ¿Por qué no nos arreglas? ¿Por qué no nos bendices? Señor. El que te pidamos. Por nuestras enfermedades. Es que no lo sabes. Y te prometo que me dijo el Espíritu Santo. Sí. Pero yo no quiero esa relación. Quiero la relación de un hijo. Un padre. Que cuando le hace falta. Que va con su padre. Y dice. Papa. Se ha robado con los cartados. Y es lo que Dios te dice. Que el que pide. Recibe. Y el que busca. Haya. Con eso. Sigue pidiendo. Sigue tirando del manto de mi hogar. Y te prometo. Que Dios. Te restaurará. Y te dará. El nombre de lo que antes tenías. Sin más. Espero que les haya hecho bien. Que Dios les bendiga. En el nombre del Señor Jesús. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.